¿Puedo preguntarle si estaría dispuesto a presentar su declaración 3 de 3? No. ¿Por qué? Por ningún motivo la presento, porque es información a la que tendrá acceso el líder de la delincuencia organizada en Guanajuato, Carlos Amaripa. Y yo no voy a dejar mi información confidencial en manos de la delincuencia a través de Carlos Amaripa. Creo que soy suficientemente clara. No, no las voy a presentar. Y le recomiendo a todas mis compañeras y compañeros candidatos, digo todos de cualquier partido, que no lo hagan. Porque en este estado corremos riesgo porque esa información va a terminar en manos de Carlos Amaripa. ¿Ha tenido indicios de que si usted presenta esta información pueda ser usada de forma errónea? Le acabo de expresar cuál es mi opinión y tengo mis razones fundadas para ello y las he venido desahogando ante las instancias legales pertinentes. ¿Este es un perseguidor por este sistema, doctor? ¿Mandé? ¿Es usted perseguido por este sistema? A mí no me persigue nadie. A mí no me persigue nadie. ¿Entonces la razón de no entregar su 3D3C es? Me acabo de expresar, no voy a dejar la información confidencial en manos de Carlos Amaripa. Ni de manera directa ni indirecta. Y el presentarlo y lo pueden revisar el sistema como está, terminaría esa información en manos. Yo no voy a dejar mi información en manos de la delincuencia organizada. ¿Ha presentado algún tipo de denuncia contra el actual fiscal? Toda la información a ese tema es información confidencial que he desahogado y le seguiré desahogando ante las instancias legales pertinentes. Pero anteriormente usted ya había denunciado que había sido intervenido. Toda la información sobre ese tema es confidencial, la he desahogado y seguiré desahogando ante las instancias legales pertinentes. O sea, ya presentó una denuncia. Toda la información sobre ese caso la he presentado ante las instancias legales pertinentes.